Alma mía, con quien soñar, he venido a turbar tu paz. No me culpes, soy un cantor, que ha querido mezclar a tu sueño, un verso porteño borracho de amor. Si despiertas no me olvidas, llego aquí porque te adoro, porque sufro, porque imploro, porque quiero que me digas. Si es verdad que cuando sueñas me acarician tus amores, mariposas, tus colores, me han robado el corazón. Duérmela, ve allá en su nido, solo rondo yo en la calma, por saber si tienes alma. Oh mujer, que me has vencido, despiertas y estás dormida, que por ti mi dulce dueña, mientras buenos aires sueña, yo agonizo en tu balcón. Alma mía. Con quien soñar, he venido a turbar tu paz. No me culpes, soy un cantor, que ha querido mezclar a tu sueño, un verso porteño borracho de amor.